Para no ser de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un riconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la suda más que mi esposa, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, pasó seguir soñando cabezuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es tu destino, caminando y a lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Que nunca me arrastrará por sobre roja, cuando la revolución se venga abajo. Que me arrancarán mis manos y mi voz, que me arrancarán los ojos y el barajo. ¿Será que la necedad falló conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de su vida es de mí La necedad de vivir sin tener precios Yo no sé lo que decimos La necedad falló conmigo, fui a Dios que se la dijo Yo no puedo como vivir Yo no puedo como vivir Yo no puedo como vivir La necedad falló conmigo, fui a Dios que se la dijo